Buenas tardes, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y que creen hermanos pues Bergoglio ahora blasfema de una manera terrible contra el Espíritu Santo este es el pecado imperdonable del que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio como ocurrió ahora hace apenas unos minutos hermanos pues en Jerusalén fíjense nada más ahí mismo Francisco hizo una reunión con luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes de diferentes denominaciones junto con pseudo católicos, falsos católicos que están unidos al protestantismo ahora Bergoglio dice que se cumple una profecía es decir tergiversa el Espíritu Santo ataca la palabra de Dios ya se atreve a cambiar la Santa Biblia para sus fines diabólicos lo cual hermanos es un pecado atroz vamos a analizarlo porque primero dice que en el Evangelio se dice vean cómo se aman los cristianos entre sí cita un texto bíblico pero no se refiere a los católicos se refiere a que se aman los anglicanos con los luteranos, con los pseudo católicos con los pentecostales, con los evangelistas, con los bautistas esto hermanos no puede ser ¿por qué? porque todas las denominaciones protestantes odian a la Virgen María Santísima, a la Madre de Dios y Madre Nuestra no aceptan tampoco a San Miguel Arcángel hermanos como defensor de nuestra causa a pesar de que está en la tradición apostólica es bíblico hermanos tampoco aceptan a ninguno de nuestros santos no aceptan la transubstanciación odian la misa pero aún así Bergoglio dice que tienen que estar unidos en el Espíritu Santo que hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que los protestantes se unan con los católicos entre paréntesis y así ya formen una sola iglesia ¿de dónde viene esto hermanos? esto no es un invento de Bergoglio esto fue realizado en el concilio Vaticano II donde se dice que la iglesia católica es solamente una parte de la iglesia verdadera y esta iglesia verdadera está formada por todas las religiones falsas por todas las sectas protestantes que cuando estén unidas entonces habrá ya una iglesia verdadera esta es una herejía es un error doctrinal es una mentira diabólica hermanos esa es la verdad pero vean ahora como tergiversa las profecías de Dios ¿quién es el que pone en la boca de los profetas las profecías? es el Espíritu Santo hermanos por eso aquí está este pecado terrible contra el Espíritu Santo de Dios vean como en Miqueas 1 y en Esaías 2.2 habla sobre el monte de Dios sobre que va a prevalecer el conocimiento de Dios el Espíritu Santo de Dios sobre todas las colinas ahí ustedes pueden ver leer exactamente lo que dice la palabra de Dios y vean como dice Bergoglio como lo tergiversa él dice que entonces al estar reunidos los protestantes con toda su ideología errónea con todas sus mentiras diabólicas unidos a los falsos católicos entonces ahí confluirán los pueblos al monte de Dios y entonces serán uno mismo según las palabras anteriores de Bergoglio esta es una mentira que proviene de los infiernos hermanos no se dejen engañar es una mentira que nace con Juan 23 en el conciliábulo Vaticano II después nace ya con también con Pablo VI y se plasma hermanos en los falsos pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI y ahora de Francisco esto la verdad hermanos es que cada vez es más grave miren yo una vez les comenté que para poder conocer los planes del anticristo es muy sencillo simplemente basta con escuchar lo que dice Francisco ahora Francisco llega a Jerusalén y vean ustedes cuál es la intención de Bergoglio que en Jerusalén se reúnan todas las religiones falsas ¿por qué va a Jerusalén hermanos? pues porque ahí es donde el anticristo quiere reinar por eso ahí va Bergoglio y une ahí a todas estas sectas protestantes aquí lo grave hermanos de unirse con las sectas protestantes es que Bergoglio pone a la iglesia católica al mismo nivel que cualquier secta de cualquier templo de una calle de la esquina que ustedes me digan de cualquier pueblo del mundo de la iglesia bautista del pastor Marcos Pérez o lo que a ustedes les guste así hermanos la iglesia católica está ya al mismo nivel que cualquier casa de oración de cualquier evangélico a pesar de que ellos la gran mayoría de ellos ni siquiera creen que Dios es la Santísima Trinidad ellos tienen otro bautismo ellos hasta bautizan nada más gran parte de ellos solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera tienen la fórmula bautismal correcta pero Bergoglio está unido a ellos y también todos los pseudo católicos entonces hoy ocurrió otra vez una blasfemia terrible contra el Espíritu Santo el pecado imperdonable de Dios que dice que ahora el Espíritu Santo según las palabras de Francisco une a todos los protestantes junto con los pseudo católicos vaya mentira infernal que está ahora en el aire en Jerusalén hermanos ahora todos estos actos de apostasía estuvieron primero en Asís con Juan Pablo II ahora ya se van a Jerusalén ¿por qué? porque están preparando esta ciudad para poder ahí poner el reino del anticristo todo el Vaticano II ha sido un camino hermanos en el que las herejías han puesto el camino han puesto el empedrado para que el anticristo llegue hasta Jerusalén y ¿quién creen que llegó ya a prepararle el camino? ahí está ya Bergolio en la misma ciudad de Dios hermanos estamos en contacto hasta un nuevo video Ave María Purísima sin pecado concebida